Las tropas rusas avanzan y lo hacen en varias direcciones. También hacia el centro de Kiev, la capital. A esta hora aparece el principal objetivo, mientras Putin exige la rendición del ejército de Ucrania y pide a los militares ucranianos que derroquen a su propio gobierno. Zelensky ha asegurado en un vídeo que su gobierno seguirá en el país para defenderlo. 80 tanques, 516 vehículos blindados, 10 aviones y 7 helicópteros rusos habrían sido destruidos por Ucrania en sus combates. Además, 2.800 soldados rusos habrían muerto. El ministerio ha informado también del ataque a dos barcos extranjeros al sur de Odessa, en el Marne. Dos de personas se refugian en las estaciones del metro tras escuchar bombardeos y fuertes explosiones cerca de la ciudad. Familias con niños y mascotas esperan que terminen para volver a casa. El ayuntamiento de Kiev ha decidido dejar abierta la red de metro las 24 horas para que los vecinos puedan refugiarse. La noche ya ha caído aquí en Kiev y con ella llegarán seguramente nuevos bombardeos y el sonido de las sirenas. No ha sido tan frecuente esta tarde como esta mañana cuando las hemos escuchado en repetidas ocasiones al tiempo que las explosiones de los misiles y bombas de las fuerzas aéreas rusas han caído sobre todo en el extrarradio de la ciudad. Pero de madrugada un misil alcanzó un edificio de viviendas y ha habido al menos tres muertos. La noticia, sin embargo, la novedad con respecto al día anterior es la entrada de tropas rusas de fuerzas terrestres por el norte de la ciudad. Ha habido una incursión importante en el barrio de Olobón, aunque fue repelida por las fuerzas de Ucrania. Después de eso, después de las batallas, los milicianos han tomado posiciones clave. Pudimos hablar con ellos y aseguraban que esperaban un contraataque ruso en cualquier momento. Las fuerzas rusas sí se han hecho con el aeropuerto comercial y base aérea militar de Antonov en el noroeste de la ciudad y están preparando posiblemente acciones nuevas para las próximas horas o días. Según la inteligencia británica, el grueso de las tropas rusas que están cerca de Kiev se encontrarían a unos 50 kilómetros de la capital de Ucrania. Como digo, durante la tarde hemos escuchado menos explosiones, menos avisos de ataques aéreos, pero eso no ha evitado que siga habiendo un clima de enorme tensión y miedo en la calle. Hemos visto los refugios improvisados que se están practicando en las estaciones de metro y apenas gente por la calle. En poco tiempo llegará de nuevo el toque de queda y ya no quedará ninguna persona, ningún peatón, ningún vehículo por la ciudad. Sí estamos viendo muchos voluntarios con armas. El gobierno ha repartido 18.000 fusiles entre los civiles después de llamar a la movilización general en una tentativa de conseguir una resistencia popular al previsible asalto ruso a la capital de Ucrania. Creo que estaría dispuesto a enviar a una delegación rusa a negociar con la parte ucraniana a Minsk. Lo ha hecho después de una llamada telefónica con su homólogo chino, con Xi Jinping, que se ha también manifestado a favor de que se inicie este diálogo. Pero, por otra parte, el ministro ruso de Exteriores ha escalado bastante su retórica contra el gobierno de Kiev. Ha llegado a decir que no lo reconoce como un gobierno legítimo ni democrático y repiten que está llevando a cabo un genocidio contra los ciudadanos rusos del Donbass. Así que esa negociación, evidentemente, parece que pueda ser difícil con estos calificativos de que no reconocen como legítimo a este gobierno. Además, Sergei Lavrov intenta presentar esta invasión de Ucrania como una guerra de liberación porque aseguran que ese país, que Ucrania, está en manos, como decimos, de un gobierno nazi. Aquí el ejército sigue mostrando su superioridad militar, ampliando la lista de objetivos de infraestructuras militares destruidas allí en Ucrania. No reconocen ninguna pérdida de soldados rusos, tampoco reconocen haber matado a ningún civil y ni siquiera reconocen que estén luchando contra el ejército ucraniano. Según ellos, todos los soldados se habrían rendido, se estarían retirando y los que permanecen combatiendo, para ellos son también nazis e incluso terroristas. Es la señal en directo que nos llega de Rusia, de la ciudad de San Petersburgo, donde ya lo ven cientos de personas, han salido a la calle para protestar por la invasión militar que su presidente Vladimir Putin está realizando en Ucrania. Protesta en la segunda jornada de ataque de Rusia a Ucrania. Ayer también en Rusia vimos protestas en contra de Vladimir Putin, en contra de esa invasión, de ese ataque a Ucrania. Se reúnen de forma urgente para analizar cuál es la situación. Ellos siguen en principio apostando por darle una oportunidad a Vladimir Putin para la diplomacia y desde luego que le exigen, como decías, la retirada. Desde que las tropas rusas han entrado en Kiev no ha habido ninguna declaración del secretario general de Jens Stoltenberg, así que ahora cuando intervenga en esa reunión va a ser la primera vez que le escuchemos. En esa reunión no solo están los aliados, está también Ursula von der Leyen en nombre de la Comisión Europea y también están Finlandia y Suecia, muestra de la coordinación con la que se quieren tomar todas las decisiones y que ellos están preocupados por lo que ocurre cerca de sus fronteras. En principio la Alianza Atlántica insiste que no va a haber presencia militar en Ucrania. Ucrania, repetimos una y otra vez, no es socio de la OTAN y que tendría que haber un ataque a cualquiera de los países aliados para que la OTAN reaccionara. Pero sí se protege, sí protege todas las fronteras de sus aliados para reaccionar ante cualquier contingencia. Y luego también están los refuerzos bilaterales. Ayer Manuel Macron anunciaba que él estaba dispuesto ya a reforzar un nuevo contingente, por ejemplo, en Estonia y adelantar el despliegue en Rumanía. Así que todo preparado por si acaso, decía Stoltenberg, hay que actuar. Pero de momento medidas preventivas. Marta, también ahí en Bruselas hay cumbre extraordinaria de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. En este caso lo que van a hacer es hablar de esas sanciones, sanciones económicas. Y decía el ministro Álvarez antes de entrar que, bueno, no descarta nada. No descarta nada y de hecho es que ninguno descarta nada y parece ser que va a volver a haber noticia aquí esta tarde. Es el tercer Consejo de Ministros extraordinario esta semana. Van a aprobar las sanciones de las que hablábamos ayer y esta mañana. Están a esas sanciones que van dirigidas a la economía rusa, pero van a hablar ya de ese tercer paquete de sanciones de forma urgente. Y en ese tercer paquete confirmado está el cancelar, congelar los activos a Vladimir Putin y a su ministro de Exteriores. Eso sí que es un paso más. Ayer los titulares de los 27 países discutieron mucho sobre cuándo activar ese paso más definitivo. Parece que era difícil alcanzar unanimidad, pero debieron dejarlo todo cerrado. Estuvieron aquí hasta las 3 de la mañana para que hoy precisamente se ocurría lo que ha ocurrido. Que las tropas rusas entraban en Kiev y fueran los ministros exteriores los que pudieran confirmarlo. Así que eso está encima de la mesa. Van a discutirlo. Habrá rueda de prensa y sabremos al final en qué se ha quedado. Si Rusia, como ha sido el caso, escogía la vía ya olvidada y desterrada de Europa de la guerra, responderíamos con sanciones masivas. Y esa es la voluntad con la que acude España a este Consejo de Asuntos Exteriores. Aquí en Washington la respuesta de la Casa Blanca en la primera jornada de guerra ayer también fueron sanciones. Sanciones a la banca rusa, a la importación de tecnología. Sanciones que aquí dicen que son muy duras, pero que no incluyen algunas de las medidas de las que tanto hemos escuchado hablar estos días, como esa de sancionar directamente a Vladimir Putin. Ayer Biden decía que eso sigue encima de la mesa. Así que también aquí la pregunta es si hoy, segunda jornada de guerra, la Casa Blanca va a imponer más sanciones. Aquí el día acaba de empezar. A esta hora Biden tiene que participar en esa reunión urgente, esa videoconferencia con los líderes de la OTAN y tiene mucho de qué hablar con los aliados. Aquí las miradas apuntan a Kiev, a la capital de Ucrania. Desde anoche se multiplican las voces de alarma, las advertencias de que Kiev puede caer muy pronto en manos del ejército ruso. Anoche el secretario de Estado, Antony Blinken, decía que está convencido de que Putin intenta derrocar al gobierno de Ucrania. Y a pesar de la situación en Ucrania, la Bolsa Española ha registrado hoy la mayor alza diaria desde noviembre de 2020 y gana el 3,51%. Se ha aproximado a los 8.500 puntos impulsada por el avance de las plazas europeas y neoyorquina. Todos los grandes valores han su... Desde la Comunidad de Madrid han concretado que el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso cobró 283.000 euros en total de la empresa Priviet Sportif. Es una cifra que coincide con la que Pablo Casado denunció públicamente. Ante las críticas de los partidos de la oposición, el gobierno regional ha insistido después en que la cantidad que Tomás Díaz Ayuso cobró por el contrato con la Comunidad de Madrid para comprar mascarillas, fueron 55.000 euros. La caída de los contagios en España se está ralentizando. Es normal que a medida que vayamos bajando ya a los niveles de menos transmisibilidad del virus, vaya bajando también el ritmo de esa bajada. Lo ilustra la curva de incidencia en lo que llevamos de mes. Siempre cuesta abajo, pero esa pendiente, llegados a esta última semana, ha perdido inclinación y la velocidad en el descenso de positivos se ha reducido a la mitad. Todavía hace frío, el frío siempre va en contra de los virus respiratorios y yo creo que estamos empezando a cambiar las condiciones desde una pandemia, una endemia y estamos empezando a movernos más, a tener vida normal. Estamos, en definitiva, aprendiendo a convivir con el virus. Las vacunas junto con Omicron han cambiado las reglas del juego. Olas anteriores con 400, 500 casos, ya había planteamientos de cierres perimetrales. Sin embargo, ahora estamos viendo que estamos en niveles de presión hospitalaria muy inferiores a quizás algunos de los mejores momentos de las olas anteriores. En este momento, la incidencia roza los 650 casos y que osciles indicador aclaran no es descabellado. El ejemplo es Canarias, donde los contagios han sufrido un ligero efecto rebote. En siete días se han registrado, de nuevo, los casos que se perdieron la semana anterior. Es que nunca hemos tenido un virus tan vigilado como este. Si tenemos cualquier virus respiratorio vigilado al minuto, estos picos, estoy convencida que durante los meses de invierno los esperíamos en otras ciudades. No creen, por lo tanto, que el caso de Canarias suponga un cambio de dirección en la tendencia que se pueda extrapolar al resto del país.